Queridos amigos de XHGBT, ¿Cómo están? Es un placer saludarles desde el municipio de Toluca, en el Estado de México. Ahora vamos a mostrarles aquí en Toluca un lugar exclusivamente de muebles. Muebles que artesanos, fabricantes de aquí de Toluca venden. Estamos aquí en la salida de San Mateo Atenco Centro y al siguiente semáforo vamos a salirnos en el pueblito donde fabrican muebles. San Mateo Atenco es reconocido por la venta de calzado a buen precio. Pero vean, aquí estamos rumbo a Naucalpan, es la carretera de Naucalpan. Y les vamos a mostrar donde van a encontrar una gran, pero gran, gran variedad de muebles hechos por la gente de aquí, de esta comunidad. Y a excelente precio. Vamos a indicarles donde está para que ustedes puedan venir a ver, a disfrutar esto. Y si no quieren solamente a dar un paseo, pero hay muebles excelentes, camas, sillones, sillas, comedores, una gran variedad. Ahorita que es temporada, vean, al final se ve el volcán Iztlacíhuatl y Popocatépetl, que ya está lleno un poco de nieve. Ahorita van a ver dónde vamos a encontrar esa gran cantidad de muebles. Que de verdad les recomiendo que vengan a visitar a los artesanos de esta localidad, del Estado de México. Vamos a llegar al siguiente semáforo. Y en el siguiente semáforo es, miren aquí están construyendo de hecho el tren que viene de la Ciudad de México hasta Toluca. Venimos por esta lateral y aquí en esta parte vamos a encontrar ese tianguis que les comento. Que de verdad, ahorita que ustedes lo vean, les recomiendo que lo visiten. Se llama San Pedro Tultepec. Ahí está el señalamiento de San Pedro Tultepec. Y solamente está aquí a unos cuantos metros de dar la vuelta. Se encuentran casi un kilómetro, un kilómetro sin exagerar. Vean aquí ya empieza y hay unas chimeneas. Sin exagerar, un kilómetro de puro mueble. Si no es que más. Entonces, ahorita van a ver y vamos a preguntar algunos precios. Vamos a ver si la gente nos trata bien. No sabemos, en realidad pues ya saben que cada pueblo que uno visita es diferente. Vamos a ver cómo, en la mayoría de los lugares que hemos ido nos tratan excelentemente bien. Vamos a ver en este. ¿Qué tal? Vean, aquí damos la vuelta. Aquí está un, este, pues uno de bienvenida. Y aquí empieza, vean, vean aquí. Aquí empieza un gran, gran surtido. En muebles, madera. Muchas cosas para decorar su hogar. Y solamente vamos a buscar un estacionamiento o un lugar para estacionarnos. Miren, creo que aquí hay uno, ya encontramos uno. Y ahorita, déjenos, bajamos y les enseñamos. Pues ya estamos abajo, queridos amigos. Como pueden ver, vean, aquí hay mucho mueble hecho de madera. Así, al bruto, ustedes lo pueden balanzar y todo. Pero, de este lado, nos encontramos ya muebles terminados. Como pueden ver, ahí hay salas, comedores, salas de mármol, etcétera, etcétera. De este lado, puro artesano, puro trabajo artesanal que hacen aquí mismo. Y vean, aquí tenemos muchos sillones, muebles, bonitos acabados. Como les comento, es un lugar, es largo, largo, largo el camino. En donde ustedes pueden encontrar muebles de todo. Aquí hay camionetas que les pueden llevar sus muebles hasta el DF o al Estado de México, a donde vayan. Pero créanme que, bueno, aparte de que hay una gran variedad, aparte de que hay una gran variedad, pero gran variedad, hay buenos precios. Los muebles están bonitos, se ven de calidad, ustedes pueden verlos ahí. Ahí, hay mucha gente comprando. Y van a encontrar de todo. Vean, ahí están los percheros, las mesas, los bancos. Y pues la verdad se nos hizo un lugar muy interesante para compartirles. Pues aquí seguimos, queridos amigos. Vean, hay mucho, mucho mueblecito por aquí para comprar a buen precio. Si estás decorando tu casa, si la quieres redecorar. Si quieres, si te vas a casar, vente aquí. Armarte de tus muebles. Hay paquetes completos. De sala, cocina, comedor o piezas sueltas. Vean, aquí encontramos también, hay ofertas. Me imagino que son, aquí hay remates. Cabeceras, sillones, taburetes. Bonitos muebles de, bonitos diseños. Metros y metros de mueblería en esta localidad. Parece la ciudad de los muebles. Seguimos aquí, queridos amigos. Seguimos aquí. Y vamos a ver qué bonito está por aquí. Vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar por el macetero. Esta maceta que está aquí. ¿Cómo está la maceta? ¿La grande? En 4.80. ¿Y la chica? En 2.80. 2.80. Perfecto. Pues vean que no está caro, queridos saluditos. No está caro. Está muy bueno, accesible el precio. Más que nada, la buena calidad de los productos. No crean que son productos así de triplay o así son de madera. Un mueble de estos, yo creo que en un centro comercial, a lo mejor lo encuentran, o en una de mueble lo encuentran mucho más caro. Yo quiero suponer que ellos le trabajan a las mueblerías grandes de allá de la Ciudad de México. Y les guste porque vean, los muebles están de excelente calidad. Vénganse a echar una vuelta para que compren aquí sus productos. Y de verdad, yo creo que se van a llevar calidad y precio. Se van a llevar calidad y precio en este pueblo del Estado de México. Hay gran variedad, gran, gran variedad. Y imagínense, todavía nos falta muchísimo por recorrer. Pero vean, por todos lados encuentran ustedes muebles. Inclusive en las calles aledañas aquí encuentran ustedes todo tipo de muebles. Entonces, les invito a que vengan aquí al Estado de México, visítenlos. Todavía nos falta recorrer del otro lado, pero pues ustedes pueden hacer su recorrido como ustedes gusten. Les quería mostrar este lugar, soy su amigo de XHGBT. Y ya saben, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!